Me han enviado ustedes varios mensajes, incluso esta misma madrugada a través de Instagram y a través de Periscope, preguntando nuestra opinión sobre los diversos planteamientos o propuestas que han surgido en las últimas horas dentro del ámbito del campo democrático. Concretamente la propuesta hecha por la señora Machado en un reciente artículo en un diario español, en el diario El Mundo de España. Yo les voy a decir sinceramente lo que pienso a propósito de esto. En primer lugar, a mí me parece muy bueno que la señora Machado haya hecho su propuesta. Me parece importante. Me parece importante que todos los factores que forman parte del campo opositor, que representan franjas de opinión, que representan organizaciones dentro del campo democrático, digan con claridad, esta es nuestra visión. Así entendemos nosotros que deben ser los objetivos y de esta manera creemos que se pueden lograr. Me parece importante que lo digan porque solamente expresándolo, verbalizándolo, manifestándolo, se puede entonces dar un debate lo suficientemente nutritivo como para definir al final una estrategia común y una identificación de un objetivo común. Ahora, eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Porque venimos de una situación distinta. Y cuando digo distinta, lo digo para peor. Venimos de una situación en la que nada se discute, sino que todo nos sorprende. Cuando Juan Guaidó, en plena plaza pública, levanta la mano y se juramenta como presidente encargado, más de la mitad del campo opositor, fue sorprendido. Eso no fue el resultado de una decisión colectiva. Eso no fue el resultado, pero de que hubo sorpresa, hubo sorpresa. Como sorpresivo fue el 30 de abril. Como sorprendida quedó una gran cantidad de gente dentro del campo opositor cuando después de la cosa absurda que pasó el 3 de mayo en las playas de Macuto y en otras playas aragüeñas, bueno, todos decíamos, no, eso es un falso positivo. Eso es un invento del gobierno. Eso es algo tan ridículo. Que solamente salió de los laboratorios del G2 y de repente empieza a salir información donde gente nos empieza a decir, no, sí, eso lo hizo fulano de tal y con ese fulano de tal nos reunimos en tal parte. Y sí, bueno, hicimos una exploración. Hasta un contrato se firmó. Pero bueno, eso era un intento para ver y después se desechó. Y uno dice, pero bueno, ¿qué es esto? Por todas estas razones, para superar esa manera de hacer las cosas, esa manera abiertamente contraproducente de hacer las cosas, a mí me parece estupendo que la señora Machado y que el señor Guaidó y que el señor Henry Ramos y que el señor Enrique Capriles y que el señor Rosales, que todo el mundo diga, mira, nosotros tenemos esta idea de lo que tiene que ser el objetivo a seguir y esta propuesta acerca de cómo alcanzar este objetivo y que discutan y que debatan y que diseñen una estrategia común. Porque lo que sí no puede ser, lo que sí no puede ser es que sigamos en esta especie de inercia. Bueno, porque han ocurrido dos cosas, dos cosas que alteran el vector tiempo de la política en Venezuela. En Venezuela se dio eso que llaman los expertos y los pretenciosos, un equilibrio catastrófico, es decir, el gobierno no puede acabar con la oposición, haga lo que haga, sea por todo lo brutal que el gobierno quiera hacer o todo lo torpe que la oposición se pueda conducir. Bueno, el gobierno no puede acabar con la oposición. Tienen 20 años en eso, diciendo que van a volver a la oposición polvo cósmico y no han podido. Al revés también hay que decirlo. La oposición tiene 20 años intentando derrotar al régimen. A veces ha utilizado mecanismos pacíficos, electorales, constitucionales y ha obtenido algunos logros. A veces ha tratado de desarrollar otro tipo de mecanismos como el 11 de abril, X como el 30 de abril. Y bueno, ha salido con las tablas en la cabeza, pero digo, ha intentado hacer eso, acabar con el régimen de distintas maneras y no ha podido hacerlo. Eso es lo que los expertos llaman un equilibrio catastrófico. Y tengo que decirlo y decirlo con dolor. Ese equilibrio catastrófico ha sido transformado por algunos en modus vivendi. Han transformado la conflictividad en un modo de vida. Ahora explico y detallo ese equilibrio, ese empate catastrófico sirve para que unos sujetos, por ejemplo, en el ala más radical y más irresponsable del gobierno, obtengan impunidad, recursos, hasta armas. Con el cuento de que no es que tenemos que defender la revolución y tal y cual. Bueno, y ahí tú los ves a veces hasta paseándose por el continente allí donde hay disturbios. ¿Por qué? Ah, bueno, porque ellos están supuestamente defendiendo la revolución. Pero en el otro ámbito, en el ámbito opositor, también tú ves a gente instaladísima, ¿no? Haciendo de la conflictividad un negocio, un modo de vida. No se producen cambios, no se avanza, por el contrario, se retrocede. Hoy estamos mucho más lejos del poder, por ejemplo, que en el año 2015. Ah, pero tú los ves a ellos ahí, pues, montados en su discurso y, por cierto, recibiendo la solidaridad no solo discursiva de los países que apoyan a la lucha del pueblo venezolano contra la tiranía. Entonces, ese empate catastrófico seguía y seguía y seguía, ¿no? El pueblo sufriendo, mientras otros viven en dólares, los dólares del petróleo o los dólares de la solidaridad internacional. El pueblo sigue devaluándose en bolívares y sufriendo en bolívares. Y algunos pensaban que eso podía ser eterno. Pero aquí surgen dos nuevos datos que alteran el vector tiempo y que imponen unas definiciones. El primer dato es la pandemia. La pandemia se nos atraviesa en el camino y a pesar de que en Venezuela tuvo un comportamiento más lento que en otras partes, bueno, ya se está viendo que no es simplemente discurso, sino que es un peligro real, ¿no? Y que aquí pueden pasar cosas muy graves y que quienes están peleando por el poder se pueden quedar como unos borrachos peleando por una botella vacía, unos tipos peleando por el poder en un país y ese país muriendo en medio de una catástrofe sanitaria, ¿no? Entonces, el primer dato es el tema de la pandemia. Y el segundo dato es el tema del calendario constitucional. La constitución establece que en el año 2020 tiene que haber elecciones parlamentarias. Es decir, esta legislatura, esta legislatura presidida por Juan Guaidó y en virtud de esa presidencia es que Juan Guaidó se transforma en presidente encargado del país. Esta legislatura termina el 5 de enero del próximo año. Y ya estamos en junio, estamos en la mitad del año 2020. Esa es la verdad. Entonces, aquí tiene que haber elecciones de acuerdo a la constitución en el año 2020 sobre ese tema. ¿Qué vas a hacer? Vas a promover una nueva usurpación. Es decir, vas a decir, no, no, aquí no hay elecciones mientras esté maduro en el poder. Entonces, en consecuencia, sencillamente sigue la validez y el mandato de esta legislatura, de esta Asamblea Nacional. ¿Hasta cuándo? Ah, bueno, hasta cuando cese la usurpación. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener? Vas a tener dos poderes. El poder ejecutivo, señalado como usurpador porque las elecciones de mayo del 18 fueron impugnadas por una gran cantidad de actores. Y vas a tener el poder legislativo viviendo una usurpación. Es decir, ejerciendo un mandato más allá del lapso establecido por la constitución. ¿Eso es lo que se quiere? Bueno, no sé, pero en todo caso, tiene que haber una estrategia política que nos diga a los venezolanos. Mira, vamos a hacer esto y lo vamos a hacer de esta manera. Mira, por eso yo digo mi respuesta frente al planteamiento hecho por la señora Machado. Yo no voy a entrar en los detalles. Yo no voy a decir que sea bueno, malo, regular. Mucho respeto con las opiniones de cada quien. Lo que sí creo es que me parece excelente la oportunidad para que entonces el señor Guaidó y el señor Leopoldo López digan. No, mira, nuestra idea del proyecto, del proceso es esta. Y que los señores Henry Ramos, Alup y Rosales digan. Ah, bueno, sí, nosotros tenemos estas otras ideas también. O que no digan nada y sigan pegados ahí, pues. Pero llegó el momento, llegó el momento en que se produzcan definiciones y ajustes importantes en lo que es la política del campo democrático. ¿Por qué? Porque, repito, hay dos eventos que alteraron el vector tiempo y que ya no permiten que haya sencillamente esta inercia del empate catastrófico. Eso, esa comodidad, ese convertir la conflictividad en modo vivendi, eso se acabó. O en todo caso, tiene su final muy cercano. Y es hora, es hora de que los quienes quieren ser dirigentes del cambio, quienes quieren protagonizar, además, el proceso futuro de reconstrucción de este país, tengan la responsabilidad, no de decir. Ah, no, es que tenemos que hacer esto porque eso es lo que quiere Estados Unidos. Ah, no, es que tenemos que hacer esto porque si decimos otra cosa nos acribillan en Twitter. No, chico, líder no es aquel que surfea las circunstancias, sino aquel que intenta dirigirlas. Entonces, bueno, es el momento de liderazgo. Así que, bien bueno que la señora Machado dijo lo que dijo. Yo tengo mis reservas en relación a eso. Yo no creo que el papel de un dirigente de este país sea pararse en una tribuna pública, en una tribuna internacional, a decir, por favor, venga a invadirnos. Yo no creo que esa sea la estrategia, pero en todo caso, me parece genial que quien crea eso salga y lo diga. Veamos cuáles son los otros criterios, veamos cuáles son los otros conceptos y veamos qué madurez tiene ese liderazgo para con todos esos conceptos construir una orientación común, construir una estrategia común que logre lo que está diante ojito, Dios mío, que es que esa inmensa mayoría social que quiere cambio se transforme también en fuerza política capaz de lograr. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!